A poco más de 48 horas de los cambios realizados por el Ministerio de Salud a la fase 2 del programa Paso a Paso, que obliga al cierre de toda actividad comercial a las 20 horas y el inicio del toque de queda a las 22 horas, hubo reacciones desde la Asociación de Consumidores y Usuarios de Osorno ACO. Para el presidente Luis Álvarez, si bien entiende que era necesario aplicar algunas restricciones por el aumento de los contaminados, hay sectores que se han visto afectados, refiriéndose a los consumidores y pequeños locales de barrio. La modificación realizada por el Ministerio de Salud al plan Paso a Paso, con respecto a rebajar los horarios de toque de queda y de cierre local, si bien nosotros apoyamos el tema de la rebaja en el horario del toque de queda, y también del comercio en general, los supermercados principalmente. Pero donde no estamos de acuerdo, y creo que la gran mayoría de los vecinos es igual, dice relación con el cierre de los locales de barrio. El presidente de la organización explicó que las personas llegan a sus hogares tras sus respectivas jornadas laborales. Lamentablemente no encuentran en ellos algún local donde comprar insumos que son necesarios para su alimentación, como minimarkets, panaderías, fruterías o supermercados. Creo que eso perjudica enormemente porque las familias, normalmente donde se están abasteciendo últimamente, por el hecho de que salen de su trabajo, ¿cierto?, y si los supermercados van a cerrar temprano, por último, que les permita, ¿cierto?, poder trabajar en los barrios a los pequeños comerciantes que también han sufrido con esta cuarentena, y también porque las familias que trabajan principalmente deben abastecerse, así que por lo tanto no estamos de acuerdo, y a lo menos en esa parte debería el plan Paso a Paso mejorarse para darle la posibilidad a estos pequeños comerciantes. Cambios en el horario de atención de los locales de barrio que son fundamentales y que las autoridades deben considerar, especialmente para quienes deben desplazarse a los sectores más apartados dentro de la comuna de Osorno, como así también de otras ciudades.